¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie, Lamaos y John Dalton. Hola John. Hola. En este caso chicos tenemos a John porque él sabe de mods, lo tuvimos en el cap... Eh, 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 tranquila, 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 bueno, 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 como se me tiran a los pies. Eh, está lloviendo afuera, no quiero salir, así que estoy grabando de seguido, además que posiblemente para esta semana o para la semana que viene venga Sasha a hacer un videíto para su colegio. Y como la señorita es demasiado pispireta, por no decir que está extremadamente loca, eh, no me va a dar descanso. Así que así estamos. ¿Cómo estás John, todo bien? Todo bien, todo correcto. Me dijiste que podía tirarle un cubo a las vacas y se transformaban en vacas blancas. ¿En unas vacas blancas? Vale, pero yo te hago una pregunta, si se junta una vaca y una antivaca, ¿no explota? Sí. Bueno. Así que no lo intenté. ¿Por qué no...? Esas son las pequeñas cositas John. Que me tendrías que avisar antes de que yo vaya a intentar cualquier cosa, ¿sabes? Ya, pero ese no es divertido. Decí que el tarado se agordó porque capaz de hacerlo no dar pie con bola. El tema, chicos, hoy vamos a hacer... Aparte de eso, un muñeco de vudú. Que los había visto del witchery para que no nos mate tanto gru. Protección de tierra, protección de agua, de fuego, de hambre, de... Ah, mira, hay una de protección de herramientas. De la muerte, este. ¿John? ¿Dime? ¿Por qué te quedas callado así? Ah, porque estoy haciendo los cambios en mi último video. Muñeco de vudú, vampírico, protección de muencos y armadura. Vale, me imagino que es uno para no perder armadura cuando mueres, pero yo necesito protección de la muerte. Y protección de la muerte se hace con pepitas de oro, un vapor de diamante, una gota de suerte y un muñeco vudú. Que se hace con musgo español. ¿Y sabes qué es lo bueno de mi casa, John? Que está llena de musgo español. Que tengo musgo español hasta por las orejas. Hilo y una aguja. Que la aguja de hueso... ¿Cómo se hacían estas cosas? Vale, me fijo acá y me fijo acá. Un hueso y pedernal me da 8. ¿Eh? Easy peasy, John. Eso está easy peasy. ¿Sabes por qué yo me tardo tanto? No es tardarme tanto en realidad, que este pack de mods fue prácticamente volverlo a pensar y volver a aprender muchísimas cosas. Pero, ¿sabes por qué dicen que me tardo tanto en el pack de mods? ¿Por qué? Tú imagínate la construcción que hago. Que lo hago casi todo en cámara. Casi todo lo que puedo, en cámara. Las tonterías. No hacer solo mods, sino también investigar el mundo, irme a Dungeons. Me parece que la primera mitad de la serie me la ha pasado yendo a Dungeons. Por eso, John, estas terminan siendo series épicas y no gente que simplemente se olvide de las series. ¿Qué es lo que termina pasando al fin y al cabo? Pero no es para menospreciar la serie, ¿sabes? Necesito dos de muggo español e hilo. El hilo, lo tengo acá. ¿O no? Ah, y esto es hilo. ¿Vale? Y dos de muggo español que se hacen con tijeras. ¿Puedo hacerte una pregunta, John? Sí. ¿En ella te dio alguna pisa de vida últimamente? No. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pobrecito. Like. Ah, ahí está, ¿viste? Creo que se sintió bien al decir... No, tengo música y por eso estoy muteado. Ah, vale, señor. No, es muy bien. Antes de que te vayas, ¿qué opinas de que le tuitee algo al señor Willyrex? Me parece genial y debería apoyarlo a Willyrex. Exacto, ¿ya ves? Hay alguien que sí me apoya en la moja. Nacho, ustedes me ponen... Me ponen de casillas para afuera. Gracias. Pero mi duda... Ya te dije, si nuestra pequeña comunidad se anima a dar retweets y todo, ese tweet llega por lo menos a los 500. ¿Te imaginas? ¿Qué miedo me va a dar? Como que llegue a los 100 ya y es posible de que lo vea y diga, uy, ¿esto qué es? Se me caga cayendo una lágrima del susto. No es un chiquiste. Vale, van dos de musgo aquí. Cuatro de lana. Hilo y una aguja. Y tengo un muñeco de vudú. No vinculado. Voy a meterlo en la máquina de proceso de objetos automática. Aunque podría haberme hecho más, pero paso de tener que craftear todos los ingredientes. ¿Te acuerdas cuando te dije que me iba a poner a hacer varios cosas de antimateria? Sí. ¿Un Megasix es por todo? No, no. Me pasé. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Más los originales. ¿Sabes lo que es bonito de esto? Que yo no me voy a tener que preocupar por la antimateria. Creo. Son cosas que pasan en la vida. ¿Qué hora empecé? Pongamos que empecé y media, más o menos. O no, antes. Y 25, 25 más 5, 30, 30, 30, 30, ¿quién anda más? ¿Quién anda más? ¿Termino y 50, John? No. 3 y 10. 29.000. ¿3 y 10, 13? No, a las 3. A las 3 termino. Ah. Espera que estoy viendo de tantos bukas de antimateria que hice, me quedé sin electrones. Espera que voy a procesar más. Que esto creo que ya tiene que estar, ¿no? O sea, salí entre varias veces del juego. Esto tiene que estar, vamos. A ver, espera. Ya regreso. Me está llamando Willyrex. No, ya regreso. Sí, me imagino. Si llegaba a decir eso. Vale, meto ese de estos. Aquí. Y supuestamente con esto, chicos, tendría que darme, para darme por lo menos un muñeco de vudú, esta máquina. Ya la dejo haciendo, preparando. ¿O no? Esto no está. Ah, vale. Está funcionando, solo que dejó funcionar. Que bien. Esto, ¿cómo va? 16.000, está bugeado. 15.900, está bugeado. Quiero ver una cosita, ¿verdad? Yo meto esto aquí dentro. Sí. 6.107 de sangre. Y es menos que 16.000. O sea, que esto tendría que bajar. Ahí está, muy bien. Con uno me vale. Lo sacamos de aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es, este, que se hace. Con, dijimos, pepitas de oro, gota de suerte y vapor de diamante. Gota de suerte y vapor de diamante. Eh, ¿saben qué es lo lindo? Que con esto nos vamos a salvar de un par de muertes tontas. De Gru, de Nether. Que creo que me van a dar otra oportunidad y no respawnear en este mundo. Madre mía. Fue un poquito mal de la voz. Yo no sé si eso fue del juego. O que alguien nos está escuchando desde el fondo de su Minecraft. Eh, necesito hacer... Es un bicho lo que estoy escuchando, ¿no? Es un bicho lo que estoy escuchando. ¡Eh! ¡Qué susto macho! ¡Es Nether! Jota de suerte. Me voy a fijar cómo se hace la gota de suerte. ¡Qué susto macho! Esto es. Jota de suerte se hace con... Me cago en lágrima de la deidad. Mal depurado. Mutandis extremis. Joder. Y el mal depurado se hace con esto. Bueno. Parece que nos vamos a tener que hacer unas cuantas infusiones, muchachos. Es lo que tiene el witcher. Vale. Voy a dejar esto aquí. Esto por aquí. El lápiz lazuli lo voy a necesitar. Esto lo voy a tirar. Creo que eso era el último hilo que me quedaba, ¿eh? Pero no importa porque se generan muchas arañas. A ver. Bueno. Dijimos entonces que para hacer las ayes esas... Primero el olorcito de suerte. Aquí. Aquí. No. Dios. Aquí. Raíz tengo. Verruga. Lágrima de la deidad tenemos. Mal depurado. Y mutandis. El mutandis lo voy a poner a hacer. Pero el mal depurado es vapor de diamante y la pila azul. Vapor de diamante y la pila azul. Vaporcito de diamante. Que tendría que ver por aquí. Uno. Que ya tengo abajo. Y la pila azul que tengo más... Tata, tata, tata. Ehm... Vasijas. Que tengo. Ehm... Ahora me vengo para acá. Voy a meter el mutandis que lo vi hoy aquí. Que aquí ya se debieron de haber generado un par de muñecos. Creo. Espero. Tampoco son un par, pero uno es más que ninguno. Mutandis extremis que lo meto aquí. Vale. Esto va a ir generando. Y ahora necesito generar con el olorcito de diamante. Ehm... La cosa esa, el lápiz azul y lo otro. A ver si me sale. Creo que no. Pero bueno. Tengo unas expectativas sobre mí. Esto y esto aquí. Al revés. Puede ser que no sea así. A ver, esperen. Así, 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 diamante y lágrima de Ghast. Diamante, esperen que voy a buscar lágrima de Ghast. Dejen like. Hola, John. Tengo que hacerme unas cenizas oscuras. Vaya, eso se ve con mutandis extremis. Y con verruga. Y con... No me acuerdo qué más. Creo que no más con eso. ¿Estás leyendo una guía, tú? No. ¿Por qué? Recuerda que es mi mod favorito. Ese mod me lo sé como la palma de mi mano. ¿Sabes que las fusiones se transformaron en páginas de libros, no? Muy bien. Me cacho en 10. Me voy a tener que cambiar si yo soy el pack de texturas, eh. Porque hay algunas cosas que no se ven. Necesito lágrima de Ghast. Y la lágrima de Ghast dijimos que eran estas cosas de aquí. Que parece lápiz lazuli. Y el lápiz lazuli no aparece lápiz lazuli. Son tres tubos en vertical medio azulados. Pero bueno. Como el lápiz lazuli. Pero no es lápiz lazuli. Che, macho. ¿Por qué este bicho no me reconoce como su... Que feo que es, macho. Ahí solo obedezco a la mouse. ¿Cuál es mi nombre, John? ¿John? En algún momento va a pasar. Vale. Ahí están las fusiones cambiadas. Y aquí me tiene que salir por lo menos... Un ash. O al menos eso espero. Después están estas cosas que son... El encantamiento del lengua del diablo. Nada. Y él habla de los animales que me lo podría hacer. Che, macho. Yo tendré verrugas. Ahora me voy a fijar. Voy a buscar las verrugas mientras se hace eso. Porque tengo una plantación ahí aquí al costado. Y no sé si me están creciendo. Porque recuerden que este Minecraft está más bugeado. Que el amor a ash. Sí, han crecido. Vale, dos. Miedo me da ir al nether con este pack de textures. Vale. Tengo nueve. Pongo esto aquí, esto aquí. Vale, vale, vale. Listo. Me quedaron cinco. Con estas cinco tengo que poder hacer algo. O no. Vale. Por aquí. Subimos aquí. Le decimos al hola al muñeco que no se va a mover de ese lugar. Hasta que termine la serie. Tenemos el mal depurado. Vale. Y estas tres cosas que no sé qué son. Las voy a ordenar en la cajita. En el lugar donde van estas posiciones. Y voy a ir a multiplicar mal depurado. Pedazo de lagazo que me acaba de dar. No pasa nada. John se ha ido a Cuesca. Voy a dejar el vapor repugnante. Otro de estos. Y un... Vale. Tengo como dos de cada uno de estos. Me voy a llevar un vapor de diamante. Voy a ir a... Voy a multiplicar primero mal depurado. Que veo que me va a faltar. Me tengo que llevar un cubo de agua. Que tengo los cubos ahí. Es cubos. Vale. Y aquí tengo que poner... Esta cosa. Que no sé cuánto costará. Pero bueno. Tengo dos de Mutandis. Que solo necesito uno. Voy a ir a dejar el Mutandis otra vez allá. Entre que voy y vengo... El mal depurado ese me tiene que dar un hijo. Vale. Dejamos. Uno de Mutandis Extremis acá. Pongo esto aquí. Y ahora sí. Creo que tengo todos los ingredientes. Es... Es entonces. ¿Qué leches? Es entonces, dije. Gota de suerte. Que se hace con... Mandragora. Verruba infernal. Lágrima de la deidad. Lágrima de la deidad es. Esto es diamante. Que no tengo aquí. Vaya por dios. La lágrima de la deidad. Se hace entonces. Con. Soplo de la deidad. Y lápiz lazuli. Y el soplo de la deidad. Se hace con un árbol. En el otro bicho. Madre mía. ¿con qué árbol? porque creo que es un árbol específico madre mía, olvídense chicos por el momento del ruido de la maquinita que está sonando ahora lagrima de la deuda se hace con soplo de la deuda que se hace con brote de abedul brote de abedul, yo no tenía más lagrima de la deuda el brote de abedul, brote de abedul, brote de abedul ¿los brotes o dónde estaría? bueno, al fin tengo 14 de brote de abedul, voy a llevarme los 14 miren aquí tengo mutandis y mutandis extremis, que creo que es este el que tenía yo el brote de abedul, esperen que me desconcentró el vale, soplo de la deuda que se hace con el brote de abedul, carbón, lo que sea para quemar y vasija que me debe de quedar una vasija con la suerte que tengo encima lo tengo en la otra punta de la casa a ver, en alguna de estas me debe de haber quedado carbón, 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 hacha, hacha vasija tengo que tener aquí dentro, dos vasijas tenemos dos oportunidades, muy bien esto va aquí, esto va aquí y espero que me dé a la primera el soplo de la deuda a ver, bueno, supuestamente esto me va a generar los 6 me tendría que dar por lo menos uno si es que tenemos suerte dos, no, bien ya tenemos uno, yo por el resto ya estoy tenemos esto y nos dio dos muy bien y más de esto no voy a hacer porque tengo poco esto ya está vamos esto aquí, vamos para atrás dejen dislike y eso porque yo y ahora lápiz azul ¿qué pasó? solo quería hacer mi entrada ¿a qué? a tu episodio ¿para qué tanta maldad? vale, el tema ¿cómo lo llevas? y estoy haciendo los ingredientes para esta tontería que aunque no lo creas parece que ah, sí, tenía un montón de soplos de la vida aquí me voy a llevar vasijas de arcillas vacías más tres soplos de la vida o cinco porque el Minecraft creería que me lleve cinco ahí está, tres y lápiz azul que tengo aquí arriba y supuestamente con esto tendré que tener el último ingrediente para hacer lo que necesito para hacer la receta que quiero que es un muñeco de vudú ¿cómo te quedas? oh, madre mía antes de hacer un muñeco de vudú ¿cuánto poder de energía tiene faltar? ¿por qué? solo te lo pregunto para que no la caes y no pierdas todo como ahora me fijo espera que puse esto y pongo esto y ahí está generando la lágrima de la edad ahora te digo eh tengo que subir vía intravenosa che eh vos viste que ante la ante la duda John si no más duda me mató me mató bueno 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 ¿viste? eso chicos es porque yo mando ver a gente a Ferretto Nacho y a Chinchetto y ¿sabes qué es lo que dicen las mujeres ante la duda? la más no la más venosa eh aquí me mató tengo el altar tiene ocho mil setecientos de de magia circundante ocho mil ocho mil vale necesitas nueve mil John tú estás de joda ¿no? no bueno ese men ese men era un vago este y repollo eran la puta madre ¿eh? repollo y John Dalton eran unos putos locos en legion en legion mod ¿y esa información no la está dando el nether ¿por qué? porque yo me colaba con ellos y ellos me hacían armaduras y todas esas cosas yo me colaba con ellos se metió con nosotros y en muy importante y en menos de quince minutos le hacemos la armadura más cheta del avisar alto la del samurai manche que buena pero tengo una pregunta John mira que solo tengo que hacer un casteo después de esto ¿eh? ¿qué tienes hecho? ya no mal necesito meter cosas en un caldero tengo el mumínico del vudú principal terminado y me falta meter las cosas en él que tan atrás no voy en el país de monse no es que yo me acuerdo que cuando estaba intentando hacer lo del ritual de la inmortalidad y todo los mumínicos vudús y todo tenía ocho mil novecientos de energía del altar y se me perdían las cosas no sabía por qué hasta que entendí que tenía que tener nueve mil de energía en el altar la lágrima y tú y tú sneeder viste la serie de anime que te recomendé esto no he podido verla y tú sneeder ya fuiste a dejar tu retweet en mi tweet ay dios ah pues que me da paja ponerme el tweet el twitter holo es para una buena causa y ahorita voy capaz eh sneeder sabe lo que puede llegar a que si y me importa un papino exacto que no podemos linear nada lo máximo es que lo vea y que le de curiosidad de entrar a tu video y ya está me van a hacer llorar pero bueno estoy todo lo estamos haciendo por ti pero se me está cayendo una lágrima de los ojos eh padre mía de alegría pinche llorón a la verga de alegría eh alguna vez escucharon hay una lágrima sobre el teléfono no no ¿en serio? el otro día escuché la oda a los pata de lana ¿sabes de nether que es un pata de lana? no es nether vamos ¿no sabés que es un pata de lana? que no el hombre el hombre que engaña a otro hombre con su mujer no sé por qué se le llama pata de lana pero bueno es la historia de un hombre intrépido willyrex el mapa hay minutos esperando deberías jugarlo chaval chaval cabalo quítale el mod de enemigos especial eso eso fue parte de la mosquita un corazoncito y responderle en un retweet ya listo ¿algo más señor? retweeté al chaval que ya lo retweeté cabrón vale intensa necesitamos llegar por lo menos a los cien uy se me viene se me viene la noche ay dios ay dios de donde salia toda esta gente no 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 está bien que yo quería conseguir material pero no tanto bueno bueno y se lo pone a willyrex también el tonto pero por qué por qué le dices tanto porque respondió no me respondió a mí le respondió a ulir bueno yo no digo nada a este piro no acepto y la puta madre tiene huevo no 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 names y como salió tanta gente de abajo macho lo mismo me preguntaron Me había preguntado cuando entré a la habitación y vi saliendo gente debajo de la sábana de mi nuevo novia ¿Cómo mierda entró tanta gente ahí abajo? Nada, me toca volver a bajar, pero eso es un pandemonium de gente ¿Hola? Hola Ah, por cierto, Snyder, ya se lo dije a John, me lo mandó Peri, me hizo acordar Peri Feliz día del amigo Kindershover ¿Viste John? Te lo dije, me hizo un pancito Así le dijimos a Peri que chingara su madre con el día ese ¿Por qué? Tú no tengo idea Te les digo lo mismo Ah, vale Y nos dijimos todo lo mismo Nadie es nuestro amigo Yo no tengo amigos ¿Por qué? Estoy muerto por... Soy un perro no juntas, aquí me voy, ja Quédate tranquilo, eres mi amigo John Nooo, ¡eso es mi hijo! No, ¡cuempotha! ¿Por qué me quitamos a contagio? No, chico, yo no le puedo bajar, me sito y me metieron la verdad Vale a todos, Cesar Vale a todos John Ay, mía Vale, tengo un pequeño problema ¿Cuál? Si yo tengo Rey de Mandragora Perrugia Infernal Lágrima de la Viedad Mal depurado Y Mutandis Extreme me tiene que salir una gota de suerte Eh... 9000 de energía del altar No, porque el coso este No necesita energía del altar Pero... El caldero sí Bueno El caldero necesita más que De cualquier cosa, energía del altar Y necesita estar el caldero dentro Uy, se ve con la misteta ¿Dentro de qué? El círculo de magia Dijiste caldero, ¿no? Si Eh... Which es calderón ¿Es el grande o el chiquito? El chiquito El que se hace con las semillas Vale Tienes que hacer un calderón normal Y lo pones con las semillas Voy a probar De... Crear más árboles de jungla Porque tengo una cantidad Me supongo yo que es el segundo episodio Yo que has grabado, ¿no? Sí, por... Ah, porque creo que he llegado ya casi una hora Y sí Es lo que tienes, Nether ¿Qué va la gonorrada lista? Maestría... Maestría mora Uy, qué mora Eh, igual a mí En Nether nunca más vuelvo a probar un personaje Y jugar con ustedes un personaje que no haya probado antes, ¿eh? Ah, mira, pillan el timo, marica Es que timosito panda Pobre gente, marica ¡Qué guapo rea! ¿Qué? ¿Están jugando con un timo ustedes? No, que... Nos tocó timo de contricante Eh... Marica, lo único que falta con maestría Y es el Kain y el Beiga ¡Ah! Lo sé y Karina en el 6, bro ¿Lo sé ya? Lo puedo sacar O sea que ya tengo para sacar el Dane 7 Pero vale mucha plata Chicos Escuchen atentamente Porque posiblemente Terminen aprendiendo el LoL En este... En este video No, pero marica El talón es muy clero Yo tengo la... La 17 La... También hablen para nosotros Sí, por favor A ver qué chingos va a tener la maestría La atroz, marica Aquí hay gente grabando Señores Si van a hablar Hablen para todos Que... Estamos diciendo que ustedes Dejen de ser mangos ¿Y tú? A ver si grabamos una partida con ustedes A ver, bravo, bravo Ayer les intentamos acarrear Pero es que ustedes son muy mancos Macho Eh... Me hice una kill show Tú no Es que... ¿Hace cuánto que no juegas con Tristana? Sí, a ver Por eso Yo ya soy de maestro Yo ya soy de maestro Madre mía No se ha dedicado el video de la Tristana ¿Ve a tomar más? Sí, macho Yo tenía un montón de... De semillas Patrocinador del canal de la Máscrab Coca-Cola No No Ay, Dios Con uno de esos No, en ella Coca-Cola, Pepsi Panta No, 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 no Ya no es promoción Ya no es promoción Que más posto, bueno Si dices varias marcas Ya no es promoción Macho, el infarto Que me van a causar Un día de este Ustedes Pepsi, Coca-Cola, Panta Patrocinado por... Patrocinado por... Patrocinado por... Patrocinado por... Estas que me acabo de comer Que son marca... Sabrita Patrocinado por... Los Doritos Margarita ¿Por qué más? Patrocinado por... Willyrex Patrocinado por los mamagüeos Este es tu primo, ¿no? Sí Hola y te saludes Mándale feliz día del amigo Que es que feliz día del amigo Sí, my God Así, hijo Yo no sé por qué Pero pues bueno ¿Qué cosa? ¡Cari! Más de ese hijo de puta Para borrar el maricón Estaba sin publicar maricón Estaba sin publicar maricón Estaba sin publicar ¡Tengo una entrada! ¡Ahora todo! ¡Quiero! ¡Arroja a la cubana! ¡Arroja a la cubana! ¡Arroja a la cubana! ¡Un, dos, tres, droguita! ¡Un, dos, tres! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Uy! ¡Te amo! ¡Uy! 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 ¿Qué estoy escuchando? 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 ¡Que lo necesito! ¡Te voy a despedir! ¡Uno te suéste la fralda! ¡Eeah! ¡Sí! ¡Dios! ¿Qué ocurra en el capítulo? ¡Sí! Eh... John, grita ¡Haz algo! ¡Haz una monedía, John! Dejen like! Grita, grita más fuerte, John ¡Aaaah! ¡Chilla, John! ¡Chilla! ¡Bueno! ¡Bueno! Ya empezó, perro Ya empezó, marica Y me enguevo, marica No se comportan en esta vida Ah, ¿qué color no quiere? Amarillo ¿Qué ven? ¿Qué? Zapiro, baje mis porcuna Es una chimba, marica ¿Eh? Bueno, señores Creo que vamos a dejar el video hasta aquí Marica, yo quiero la Kali Yo ya la quiero probar Pero me van a tratar de actualizar Pues sí, pero es que ya la quiero Bueno Señores, mientras veo Yo también tengo la viejita Mientras vemos a Snedder regodearse En que no tiene un personaje de LOL Nos vemos en el siguiente episodio De Minecraft, ya con esto solucionado Ay, acá me tocó con Atrox Dejen su like chicos y su comentario Y compartan el retweet Que ha hecho Junel Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chau 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 It's wonderful Ander